El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, chequeó esta tarde la marcha del proceso de recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Ian en Pinar del Río. Encabezaron también el encuentro el secretario de organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, y el ministro de las FARC, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ambos integrantes del buro político. Durante el encuentro, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río, Yamilés Ramos Cordero, informó mediante videoconferencia que hasta hoy se ha recuperado el territorio el 74,52% del servicio eléctrico. Precisó que avanza en el restablecimiento del abasto de agua a la población y las telecomunicaciones, además de la agricultura y en el sector tabacalero. Los mayores problemas se concentran en la reconstrucción de las viviendas. De las más de 108.000 afectadas, solo se han recuperado unas 2.800. Entre otros factores que condicionan la lentitud, está la falta de agilidad en los trámites y en la venta de materiales. También a que en ocasiones en las tiendas no disponen de todos los recursos necesarios. Ante esta realidad, el Ministerio de la Construcción incrementa sus envíos a la provincia, sobre todo de techos. Mientras, el Consejo de Defensa Provincial adopta varias medidas, entre ellas, acercar los materiales a la población para acelerar el ritmo de la recuperación de las viviendas en Pinar del Río.